La posición de la semana se llama la fuerza G y bueno, aunque suene un poquito, no sé, como de Star Wars o algo así, ¿no? El nombre. Pero bueno, esta sucede de la siguiente forma. Ella se acuesta en su espalda, él se arrodilla acercándose a ella y entonces la va a levantar de las piernas hasta que las nalgas queden a la altura de su pene. O sea, va a tener que hacer algún esfuerzo. Él la penetra y al estar ella apoyada en su espalda, él le junta las piernas y pues se asa a sus pies, ¿no? O sea, se los toma de sus pies y es así la manera en la que puede sostenerse. Las ventajas es que va a haber un contacto visual entre los dos. Él va a descansar sobre sus rodillas. Ella va a descansar su peso en su espalda alta y sus hombros. Él va a lograr una penetración profunda y por supuesto que ella va a recibir una penetración dirigida hacia el punto G. Precisamente de ahí surge el nombre de la posición. La desventaja es que bueno, ella va a poder sentir mucho peso sobre su pecho, sus pulmones. Él va a tener que equilibrarla a ella a la vez que está con el equilibrio de las arremetidas pélvicas, ¿no? De las embestidas y pues bueno, no hay mucha estimulación directa en el clítoris. Entonces ahí va a ser como un acto de... Es buena la posición, ¿eh? Sí. Es buena. Sobre todo por las sensaciones que siente ella, ¿no? Sí, sí, tienes buenos... Es una posición donde ella recibe más placer que él, pero también él se siente bien por el hecho de que está haciendo fuerza. Y o sea, mírame, pude hacer la posición que nos dijo la doctora Roberta. ¿Verdad? Sí, sí, hasta me emocionaste. Entonces, esa es la recomendación, por supuesto, que tu pareja también tiene que ser, pues bueno, delgadita y exquisita. Si no, ya quiero verlo. O los brazotes que tienes que tener, ¿no? Sí, también, ¿no? Bueno, aunque también muchas cosas son de maña. Es de maña, sí, es de maña. Es de maña. Claro, puedes ayudarte con almohadas. Sí, sí, sí. Sí, todo es de maña. Luego te voy a dejar cuál es mi posición preferida. Se llama la del helicóptero. ¿Qué es cómo? Para que... Esa es mi posición sexual preferida. A ver, pero platícanos de una vez, dinos cuáles. ¿De una vez? Sí, 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 sí. Sí, pues mira, haz de cuenta que... ¿Puedo usar estas dos cosas? Sí, claro. Sí, haz de cuenta que este es el hombre. Ajá. Bueno, entonces el hombre, hagan de cuenta que está acostado en la cama, está acostado en la cama. Y esta es la mujer. Se sube, pues ahí hay penetración. Y entonces él se queda derechito, así, quietecito, así, sin que se mueva. Y la mujer con las manos empieza a ayudar y empieza a girar. Empieza a girar y ya nomás... Entonces estás acostado y ya nomás le llevas así. Cuando pasa la piernita así, ya está girando. ¡No, no es cierto! Estoy vacilando. ¡Hasta creer! Pero ¿cómo te crees? Yo estaba construyéndolo toda en mi cabeza. Estoy jugando, estoy jugando. Oye, entonces que te cito si nomás ves los tobillitos vas a... Pero yo todavía estaba pensando y yo dije, no, pues eso tendría que ser anal, porque vaginal no creo que como de la vuelta. Bueno, tantos años de conocerte y todavía sigo cayendo. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. Seis ochenta y uno diecinueve noventa y tres, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, seis ochenta y uno diecinueve noventa y tres o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.